¿Qué es el concepto de la autoría? ¿Qué es el concepto de la autoría? Desde lo que sabe, con mucha profesionalidad, porque ya nos dedicamos a esto desde hace tiempo, y me parece que esa idea de la horizontalidad tiene que ver con una autoría repartida, y eso es una cosa que en el cine no lo vemos así. Siempre es un producto muy de los años 60, en el que de golpe los realizadores pasan a ser como unas especies de dioses, que todavía vivimos ahora. Entonces, el culto al realizador, el culto a esa figura que está como en un pedestal, creo que es una cosa que tenemos que romper para hacer que el cine, las películas, las hacen todos, desde sus capacidades. Sí, o sea, nosotros la podemos llamar coproducción, pero nuestro trabajo va más allá de ese concepto que viene ya de las estructuras convencionales de lo que es el cine. Va más allá, ¿no? Yo creo que es una cámara pequeña, de formato pequeño, hemos trabajado con grabadoras de periodistas que logra una velocidad que también produce un sonido bien particular, interesante, no tenemos guión, no escribimos una sola palabra, ¿no? Hemos trabajado con los amigos, ¿no es cierto? La gente se ha interesado mucho en trabajar en esas cosas, siempre están dispuestos. La gente se ha interesado mucho en las cosas, siempre están dispuestos.